de las distintas disciplinas artísticas y del ambiente cultural, con esta pandemia que estamos atravesando, tuvimos que de alguna forma reinventarnos para poder seguir realizando de algún modo nuestro trabajo también, que implicaba estar en contacto con mucha gente, ya sean los talleres con adolescentes, adultos, los eventos culturales que se hacían, así que como la mayoría nos tuvimos que reinventar hacia lo virtual, así que ahora que estamos de nuevo acá en la ciudad en fase 3, y por lo tanto los talleres culturales no los estoy pudiendo realizar, además teniendo en cuenta que mucha gente por ahí les interesaba también otra rama del teatro, que es la dramaturgia, la escritura, dramaturgia se le dice, digamos, a la escritura teatral, bueno, armé un taller que voy a dar virtual en todo lo que es octubre, de iniciación en la dramaturgia, porque obviamente es complejo y es muy abarcativo, pero bueno, vamos a empezar a tratar de que la gente que se sume pueda empezar a escribir sus primeros monólogos, que son textos para un solo personaje, que lo dice un solo personaje, o introducirnos al mundo del guión, donde hay distintos diálogos en diferentes personajes, así que voy a estar haciendo eso ahora. ¿Y esta propuesta está dirigida a qué edades? Y la idea es que sea bastante abarcativo desde la adolescencia, aproximadamente a partir de los 12 años, hasta el infinito, va a estar abierto el taller para que se anoten, va a ser vía Meet, que es una aplicación para hacer videollamadas, o Zoom, que también es otra aplicación muy accesible, donde, bueno, vamos a ir ahí intercambiando materiales, y de acuerdo al deseo de cada uno, de qué desea escribir, qué desea aprender a través de la escritura, vamos a estar haciendo este taller que va a durar cuatro encuentros, los cuatro miércoles de octubre, y ya están abiertas las inscripciones, y se pueden comunicar conmigo para inscribirse y sumarse también. Hay una necesidad, un poco, de muchas personas, de poder conectarse con lo que es el teatro, ya que de alguna u otra manera no se lo puede hacer en este momento, pero bueno, es buena propuesta para, bueno, generar esa ida y vuelta. Sí, sí, también eso, quiero agradecer a todos los adolescentes, adultos y adultas, que desde la virtualidad han sostenido, digamos, los talleres de alguna forma, para seguir aprendiendo a través del teatro, en estos tiempos un poco particulares que nos toca vivir, así como la Escuela 213, que seguimos con el taller del musical, que este año no vamos a poder hacer el musical claramente, porque evidentemente no va a haber espectáculos para que no haya aglomeración de gente, pero bueno, hay registros audiovisuales, ahora vamos a hacer un cortometraje, y así seguimos trabajando desde lo que podemos, con lo que tenemos en nuestra casa. Y en este taller en particular, quienes por ahí son interesados, tienen que saber escribir este tipo, este género de texto, o a través del proceso van a ir aprendiendo a hacerlo. Sí, vos sabés que cuando pensé este taller, lo primero que pensé es que era para el ambiente del teatro, que son muchas las personas que hoy en día en San Carlos se acercan a hacer teatro, y las primeras personas que me consultaron vienen, o de la lengua y la literatura, que por ahí quizá no han tenido tanto contacto con el género teatral, y después personas en general que les gusta escribir y que les interesaría. O sea, con un poco de miedo me preguntan, pero yo necesito tener experiencia en el teatro, mirá que no me voy a animar si después hay que actuar esa escena o ese monólogo. Así que la verdad que abrí, cambié la propuesta, y lo hice para todas las personas, tengan o no tengan experiencia en la escritura o en el teatro, porque me parece que como es iniciación, podemos iniciarnos todos en ese rumbo de la escritura. ¿Esto va a ser algún día en particular de la semana, en algún horario, ya lo tienen definido? Sí, que se comuniquen conmigo a través de las redes sociales, Instagram o Facebook, o consiguen mi número, que lo tienen varias personas, para inscribirse, hay tiempo hasta el 30 de septiembre, porque empezaría ya el primer miércoles de octubre, el miércoles 7, sería los 4 miércoles de octubre, las 18 horas, aproximadamente hasta 19, 19.30, eso va a ir modificándose un poco a través de la cantidad de ejercicios y personas que se sumen para escribir, y bueno, tiene un costo medio accesible, obviamente porque es mi trabajo, y tiene certificado de participación, que eso le sirve mucho para aquellos que quieran anexarlo a su currículum, así que espero a todo el mundo que se quiera sumar y escribir.